En este video hablaremos sobre cómo se puede hacer un proceso de transición de una agricultura convencional a una agricultura agroecológica con un nivel de riesgo muy bajo. Cuando se hace un proceso de transición y la verdad que no hay un Estado que esté subsidiando ese proceso de transición, hay que hacer un proceso de transición en forma de escalamiento, es decir, considerar una parte, un sector donde se les va a hacer proceso agroecológico para posteriormente ir escalando cada vez más la superficie. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios, también nuestras redes sociales para que puedas aprender más sobre agricultura sustentable. Y así poder llegar al 100% y no tener que estar afectando la economía del agricultor, porque muchas veces lo que se recomienda normalmente es hacer un cambio abrupto. Cuando yo personalmente, yo si tuviese un campo no lo haría. Lo que haría principalmente sería ir poco a poco, tener paciencia, porque las cosas lamentablemente se demoran su tiempo. Sobre todo porque para poder hacer de que un sistema agroecológico orgánico funcione tiene que tener mucha materia orgánica y eso es lo principal que nosotros debemos enfocarnos cuando queremos hacer una transición. No hacer el manejo orgánico en sí, sino que aumentar la materia orgánica. Obviamente siguiendo los principios de no utilizar agroquímicos y todas esas cosas por un tema para conservar la micro biodiversidad que hay en el suelo. Les quiero comentar que en la descripción de este video ustedes podrán encontrar más videos relacionados, además de nuestros productos y servicios que ofrecemos, también nuestras redes sociales para que puedas aprender tips complementarios. Y no se olviden de suscribirse y ver estas pantallas finales, que son videos recomendados para que puedas aprender más de agricultura sustentable con nosotros.